No, hay que dar cátedra con el Nissan, ¿eh, chavales? Es el mejor coche de juego, ¿a que si Torres? Te lo juro. Tú eres el único Nissan... ...de alto nivel, ¿no? Oye, ese que me habéis quitado no me ha gustado porque a mí era gol. Bueno, pero... Yo es que con Torres ahora mismo, el tanto Pokémon, tenemos sinergia. Mira que Dicall, mira que Dicall, duele de los ojos. Y tengo una rueda... ¡Hostia! ¡Verdad, tengo la rueda! Puedo de izquierda, puedo de izquierda, puedo de izquierda. Tengo unas ruedas iguales que el de esto, ¿eh? Voy a ponérmela. Joder, tío, la sigue, tío. Pero déjame hacer mis cosas, bro. Me voy a poner otras ruedas, ¿eh? Pero es que yo voy como... Y es que no me puedo quitar la radical de Brian O'Connor. Tengo la rueda de mi, tal vez. Ah, pero escúchame, es que en el juego llevas otra la que llevas tú, ¿eh, Raid? Ya, ya. Ah, vale, vale. ¡Ay, no me ha metido! El este que me ha dicho que me pusiera la del Magma, que era peor, y yo creo que es peor, es la que llevo, ¿eh? Madre mía. No, estáis haciendo cátedra, ¿eh? No. Me iba adentro, ¿no? ¿Tú toques? Es el mío, sí. Sí. Pues se ha marcado el Torres. Ah, no, le he tocado, ¿ves? Ya no, había fallado, le he dado yo. Ya, ya, pero que ha metido Torres, ¿sabes? No, ya, ya, pero que digo que creo que había fallado. Ya, ya, pero que ha metido Torres, ¿sabes? Sí, sí. Torres. Por favor, badones a mí, que tú estás en directo, pero yo estoy grabando, ¿sabes? Badones al 10. Me acuerdo que ahora mismo me siento como muy liviano, ¿no? En plan, no sé. ¿Eso qué significa? Me siento ágil, ¿no? Ah, vale. No, que parada. What a safe. What the fuck. A esa no llego, porque yo no llego. Binch, binch, binch. No podía. Como que no podía, sí, podía, sí. No iba de presupuesto. You could, you could. Y estaba bien, y yo, hola, hola. Hello. ¿Pepo? ¿Sí? Qué bien, qué bien. ¿Ves? A menos asistido. He metido un buen pase, ¿sabes? Luego cara de miniatura. Vale, chavales, por favor. ¿Has hecho una selfie? Sí, hombre. Puede que lo suba hoy, ¿eh? Si le da tiempo a Emi, lo subo hoy. Hostia, me han dado un tortón. Pero bueno, está pasando. Aquí, padrón. ¿Otro fake? Nada, que nada gustoso, ¿eh? Esta partida es gustosita, ¿eh? ¿De qué bien se siente el Nissan, no? ¿De repente? No, yo no, la verdad. Yo no me lo siento mal, ¿eh? Yo me lo noto lento, pero es que bueno. Yo lento, pero no tanto. Estoy un poquito con el diseño de los campeones, ¿sabes? A ver, es que vas con un diseño que madre mía. Mira. ¿Verdad? Un diseño de vergüenza. No, no. Es que ese diseño automáticamente, tu coche corre menos. Sí, mi coche... Mi coche peor. Torres, bebe a la derecha. Torres, bebe a la derecha. Pude a la izquierda, Ray. Joder, así que pesa otra vez. Ahí veo que se quedara sin boost. Arriba. ¿Pinch para ti? Hostias, no ha sido para ti, ¿eh? Bueno, no. Hostia, que yo quería boost. Entre los dos ha pasado. Hostia, ha hecho un flip para adelante este hombre. No, hay que buscar jugaditas, chavales. Ya que llevamos ganando 4-1. Bueno, pues, adelante. Arriba. Toma. ¿A mí? ¿A mí? Vaya, gan. ¿Medio? ¿Me la deja? Sí, sí, sí. Pujo tus de medio. Yo no llego a hacer jugada con vosotros. Bueno, bueno. Me tengo que esperar. Pumba. ¡Hostias! ¿Qué va? ¿Para ti, Torres? ¿Otra, quizás? Una pasa a mí. Ahora yo piqueo. O sea, ¿dónde está Ray? Tú, no me veía, tú. Tengo pinch. En el suelo. ¿Me han bajado un? ¿Me han bajado un otro? No vamos. Sí, no fuimos. ¿La toco? ¡Tray hard! No, no mal. Toma. No lo he marcado. ¡Hostias! Pero... Toma. No tengo boost, chavales. Me voy a por boost. Ya tengo. Te la quería pasar, tío. No quería marcar. Passback, passback. Passback. ¿Estás ahí, Torres? Sí, ¿no? Estoy, estoy. ¿Mete pepada, sigo? Espera. Joder, qué madre soy, tío. Me lo he podido haber metido. Pero has querido fumarte sola. Sí, sí, me lo he querido. Ha sido un buen fumador. ¿A mí? ¿Alta? Bueno, tiro bastante humilde. Bastante. Bastante, bastante. Rozando lo lamentable, ¿eh? Es que se me ha como quedado quieto ahí el coche, no sé. Pero bueno, da igual. A lo mejor es que se puede terciéndole. Una tragedia, podremos decir. Una tragedia muy grande. No me lo puedo creer. No doy créditos. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco da esta calcomanía! ¡Qué asco! Toma. Ah, demasiado. Sí, pues ahí viene la segunda. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Y qué bonita la ves! No, no, no. ¡Nos! ¡Nos lo han mostrado! ¡Qué bonita! ¡Fake, doble fake, Torres, doble fake! ¡No, es pro-jampeo en medio! ¡Oh! ¡No! Es pro-jampeo en plan sin mirar, ¿eh? Lo sé, yo te snipeado. Bueno, la meto. Oye, este torneo va a ser un abuso, ¿eh? Este torneo va a ser puro arte. Puro Freestyle Friday, ¿eh? ¿La pongo derecha? ¡Tomen! ¡Alta! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hala, Toco! ¿Para ti? A ver si Van me la regala. ¡Hostia, Van! Voy, voy yo. Sin boost, pero voy. Yo tengo 100. ¡Vaya, Pepo, bro! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Veo! ¡Hala, te he hecho backflip! Yo no llego atrás, ¿eh? Es broma, si llego. Si, si, yo. Esquivo la demo, me llevo una torta. Vale. ¿Medium? No llego más que eso, bro. ¿Al torre? ¿Torres para mí? ¿Rai para mí? Sí. Yo para torres. No llego, bro. Torres me roba el boost. Es un sinvergüenza. ¡Me mata Kogi! ¡Alta izquierda! Ojo. ¿Puedes hacer un poco aquí? ¿Tú, pero humilde? ¡Joder, que soy humilde tú! ¡Casi entra tú! ¡Si no has ni rebotado para arriba! Un poco humilde, coño. Lleva a él, ¿no? No, no voy ni a volar. ¡Eh, Raimundo! ¿Qué tal si haces algún pase tú en vez de hacer prisma a todas? Bueno. ¡Portivo! Otra vez. ¡Me tiro! ¡Oye, quita! Además de pararme el balón, ¿sabes? ¡Es que me has dejado el boost! ¿Eso? No, no, es que me lo he dejado. Es diferente. ¡Me tiro yo! ¡Uy! Lo que pudo ser. Un poco como Neymar, ¿no? Lo que pudo ser. ¡Oye! ¡Ha quedado quieto, loto! Se ha quedado para ti después del tremendo barrio que me he cascado, ¿eh? ¡Sí! No tengo boost, ¿eh? ¡Hijo, fota! ¿Llevas torres? Me han robado el boost, ¿eh? ¡Ah! Me voy para atrás. Ahora ya tengo boost. Dale. Con ganas. Con actitud. Sí, al torres. Me ha pegado un zambombazo. Para arriba. ¿Voy? ¿Virve? No, que tryhard, ¿eh? Te lo ha quitado. Ya. ¿Pero qué te pasa, torres? Thanks. ¿Qué han botado forfait? Está costando respirar. ¿Cómo que te está costando respirar? Sí, sí. ¿Cómo? Que le está costando respirar. Dale is not entering to the pulmon. A ver, que lo he entendido, ¿sabes? Pero, bro, que es algo fuerte eso. No me he hecho ir muriendo. No me he hecho ir muriendo. A ver, respira, bro. O sea, no era la amplia broma, ¿sabes? Bro, vaya pepado. Has pegado. No me lo esperaba. A fake, right? Esa es. Yo me voy al ceiling. Pico el agua. Me cago en la puta. La edad tan fuerte que no he llegado. Mira por vos. Voy para la otra banda. Arriba. Pues mira, te la pasan. Ahora te voy a hacer un poco. Qué buen poco, hermano. Te voy a hacer un poco. Me voy para atrás. Qué bueno. Tía, ¿para mí? Tento. ¿Para mí? No llego, soy maguísimo. Era un pasaco. Pido perdón a la afición. Ay, casi. Torres. Ay. Casi ya me he visto gameplay. O así. Me engancho aquí. O fake, ¿por qué no llego? Qué golazo. Qué golazo me he metido, cabrón. Cómo juegamos. Cómo juegamos. Cómo juegamos. Qué bien. Todo fake. ¿Has visto otro? Iván no podía. Iván no podía. Haga presión. Iván se ha cagado encima. Iván ha visto. Ha visto Madon cerca. Iván se ha cagado encima. Y ha dicho. Ay, que me meten gol. Y se me ha metido en propio. Está bien Torres. Está yendo marcha atrás. Sí, sí, sí. No. Pero una pregunta seria. ¿De si está bien? En plan de que, ¿saben, no? He aprendido a hacer pocos. No llego más. He aprendido a hacer pocos. No rayar. Nada más me estaba rascando ahí. Entonces el preflip ha sido un poquito sobrado, ¿no? Ah, no sobrado, no. Porque me he frenado porque me estaba rascando. Y si no, no he llegado. Yo me voy para la derecha. Vete para la izquierda. Voy a la izquierda. Voy a la izquierda. ¿Para ti? Tengo el flip. Mi intención era pasarlo atrás, la verdad. No semejante mierda. Coño, que le ha dado otra. ¿Tienes boost? Sí, 80. Hostia, me pensaba que me iba a matar. Reset. La falla Iván, es mal jugada. Qué buen despeje, Iván. Iván es amigo, ¿eh? Iván, ¿para arriba? Sí, voy. Sí. ¿Para mí? Me nipeas. No me nipeas. No podía. Hombre, has ido a chutar. ¿A quién quieres engañar? Porque no lo he intentado. Porque es imposible nipearte. ¿Psycho? No me deja. Era psycho. No iba a gold, pero bueno. Era un buen pase. ¡Quítate, bicho! Uy, he caído ahí. Quítate, bicho. Seguidamente me la para. Bien jugado, chavos. Segunda ronda intensa, la verdad. Seguimos ahí haciendo freestyle. Conjuntado, vas conjuntado. Y luego llevo un ovni, ¿sabes? En plan, por si acaso, ¿sabes? Por si existieran. Bueno, a ver. Existir, existen, ¿no? Pues eso dicen. ¿Ya vas? ¿Puedo? No llego, eh. Me han robado el boost. Me han robado el boost por dos. ¿Qué haces? Madre mía, tú. No, no, he dado el WR. Me he dado una barbaridad. Literalmente, gemapé es barbarie. Voy a la izquierda. Y tú vas a la derecha, Torres. Han hecho un kickoff de boost. Falta. Te lo veo, ¿eh? A ver, vamos perdiendo, por favor. Primero un poco de... Un poco de focus, ¿sabes? Un poco de trash hardeo. Tipo así, ¿sabes? Ya está. No, no. Ya está, no. Hay que meter. Hay que ir ganando. Si no, no se puede. La pongo derecha, Torres. Pa' ti directo, ¿eh? No, es que va a ir... Va a ir, vamos. Mira, mira, mira. Pa' ti. Estoy en el techo. Ahí, mierda, bota techo. No, no. What the play? What the fuck? Oh my God. Insane. Mira, kickoff perfecto. Pase perfecto. Bueno, pase perfecto. Pase perfecto. Pase perfecto y tiro perfecto. Todo perfecto. Cállate. Ve tú de izquierda, Torres. Yo voy a la derecha. Voy a intentar. Es que este pavo hace el saque muy lento. ¿Me dio? ¿Estoy haciendo prision? Yo estoy derecha del todo. No llego. Me he quedado sin boost. ¡Coño, madón! Me ha matado, primo. Es que ya me he quedado sin impulso. Si no he sido ni trozo. Oye, oye. Vas a seguir viendo tú, eh. Me ha chocado. Joder, creo que he pesado. Es que me ha chocado, oro. ¿A mí, enfrente de ellos? ¿Han dado buen? Tengo ya, ¿no? Ah, no, ya. Ah, he intentado pasártela. Dejame, oye. Stop trolling, bro. What the fuck? Me voy a por eso. Me voy a su campo por boost, eh. Me ha pillado tres boosts, Ray. Yo no. Yo es que no estaba necesitado de turbo. No, no. Necesitado de... Hostia, que godazo, cabrón. ¡Qué godazo! ¿Le puedo pillar los tres turbos si me toco el desacido? La puta es la que me mete y va dentro. Si me toco el desacido... Oye, vaya a tirar come, tío, eh. Vaya pole slide. Voy a la derecha yo, eh. Sí, perdón. No me sale bien. No pasa. Lo bloqueo. El Ray se la come. Y vamos 3-2. Oh my god. Disgusting performance, eh, de parte de Raimondo. Pero si no llegó. Disgusting performance. ¿Has de lo que? Au. Uff. ¿Has de lo que? ¿Has de lo que? What the fuck? ¿Has de lo que? A mí me estoy llevado para el boost más rápido. ¿Qué diga en alta? Mira, hay un tío ahí, pero bueno. Mira, estos simios haciendo prisma. ¡No, hombre, no! Eso sí que casi es disgusting performance. Ah, pero se la ha encontrado el Torres. ¿Qué pasa? ¿No pasa nada? Oye, no me han ganado ni tomas un pollo. Pero ¿pogo de qué? Que tengo un tío aquí. Toma. Espérate, que aún no toco el suelo. ¿Pero dónde estás, tío? Estoy en la parte derecha. Haciendo magia. Pero, como otra vez. Vaya puto, Gosskid. De detrás, no rayarse. Este es medio alta. Oye, pero este tío, ¿por qué todo el rato hace prisma? A mí no hace ni un puto pase, tío. Puto avaricioso de mierda. Pues ahora me quedo. Un pase te lo come. ¿Cómo que me da como? Si no me han llegado. No me han llegado. No me han llegado. Toma pase. Ese llega a él. ¿Ves? Eso es una puta mierda de pase, hermanito. Madre. ¿Puede? Ahora, de repente, el tío este. Opa. Está en el aire. ¿Puedes dejar de stop trolling, bro? What the fuck? ¡Qué bomba! Potencia. Es como un niño pequeño, ¿eh? ¡Qué barbaridad! No, no puedo. ¿Y pillo el boost? Es que me ha hecho fake el otro. Si no te hubiera metido pepe. Gasto. No, apenas. Me va a tocar ir a mí. A ti. Me tengo que hacer el pase yo, ¿eh? Duro, ¿eh? Yo te lo he pasado para que me hagas el pase. Para adentro, primo. Ah, lo traigo. Ahora hay que meter el terreno. A ver, yo no quería ser el que metiera los goles traigo, ¿eh? La verdad. Pero bueno. Hombre, a ver. Vamos ganando solo de uno. Ahora sí. Oye, una cosa. La coña mala de que lleve yo toda la asistencia del equipo. ¿Tú qué? Pero porque eres el puto Andrés Iniesta, ¿tú? No, dejo derecha. No, soy el puto passer, ¿no? A ver, yo me he metido los goles traigo, ¿eh? Todas las asistencias no las llevas tú, ¿eh? Ya, la mayoría. Perdón, 90%. ¿Cómo me tiro yo? 75% de hecho. Exacto. ¿Qué está haciendo este tío? Tierra del boost. No, what a traigo, what a traigo, what a traigo, bro. ¿Ahora habéis visto que bien que pillaba el boost? Tío, ha sido calidad. Joder, ya está, que rápido. Que bien, que bien. Un abrazo, por favor. No creo, ¿no? Speedrun. Un speedrun, ¿no? Un speedrun.